En este video vamos a estar viendo los 10 mejores juegos de Nintendo, el clásico, pero van a ser los primeros 10 de 30 que vamos a estar viendo a lo largo de 3 videos. Así que, ¡comencemos! Comenzamos con Celta 2, The Adventure of Link. Link debe restaurar la trifuerza del valor, resucitar a la princesa Zelda y detener a los seguidores de Ganon, que buscan revivir a su maestro utilizando la sangre de Link. El género de este juego es aventura, acción y RPG, con una jugabilidad que mezcla el juego de plataformas con elementos de RPG. Controlamos a Link en una vista lateral durante las mazmorras, pero el mapa del mundo se explora en vista aérea. Incluye combate por turnos y mejoras de habilidades. Goats and Goblins, uno de los más difíciles. Sir Arthur, un caballero, debe rescatar a la princesa Primprin que ha sido secuestrada por Astaroth, el rey de los demonios, enfrentando hordes de monstruos en un desafiante viaje, que en serio, vas a morir mucho en este juego. El género es acción y plataformas. En la jugabilidad controlas a Sir Arthur, avanzando por niveles llenos de enemigos y obstáculos. El combate es muy desafiante y debe derrotar hordas de monstruos y jefes para avanzar. El juego es conocido por su alta dificultad. Por lo que si eres un valiente, te invito a probarlo. Tetris, un clásico puzzle donde el jugador debe encajar piezas de diferentes formas llamadas tetriminos, que caen del cielo en una cuadrícula para formar líneas completas. Cuando completas una línea, ésta desaparece, siendo tu objetivo evitar que las piezas lleguen a la parte superior de la pantalla. No tiene una historia per se, pero es altamente adictivo. Metal Gear Solid Snake Un miembro del grupo de fuerzas especiales Foxhound debe infiltrarse en una fortaleza enemiga para destruir Metal Gear, un arma bípeda nuclear capaz de lanzar misiles desde cualquier lugar del mundo. Este juego es del género sigilo y acción, con una jugabilidad donde controlas a Solid Snake, infiltrándote en una base enemiga. El juego se centra en la estrategia y el sigilo, ya que debes evitar a los guardias, encontrar suministros y completar tu misión sin ser detectado. Bionic Commando Desarrollado por Capcom para el Nintendo y lanzado en 1998, en este juego controlamos a un soldado llamado Rad Spencer, quien tiene la habilidad única. En lugar de poder saltar como en la mayoría de los juegos de plataformas, utilizamos un brazo biónico extensible para balancearnos a través de los niveles. El juego es notable por su mecánica única de movimiento con el brazo biónico, lo cual lo distingue de otros títulos de la época. Los jugadores deben usar el brazo tanto para atravesar obstáculos, como para atacar a los enemigos y acceder a áreas que no podrían alcanzar de otra manera. Además de su jugabilidad innovadora, Bionic Commando es recordado por su historia que implicaba luchar contra una organización llamada The Bats. Star Tropic es un juego de acción y aventura lanzado en 1990, y fue desarrollado específicamente por el mercado occidental y nunca se lanzó en Japón, lo cual es inusual para un juego de Nintendo. En él, nosotros tenemos que controlar a Mike Jones, un joven estadounidense que viaja a una isla tropical para buscar a su tío, el Dr. Eve Jones, quien ha desaparecido misteriosamente. El juego es conocido por su combinación de exploración de mazmorras, acertijos y combates en tiempo real. Se destaca por controles de movimiento en una cuadrícula y sus herramientas poco convencionales, como lo pueden ser un yo-yo, que Mike usa como su arma principal. El juego también incluyó una característica única. Venía con una carta física que el jugador debía sumergir en agua para revelar el código necesario para avanzar en el juego. Cosas de los 90. Star Tropics tuvo una secuela en 1994 llamada Soda Revenge Star Tropics 2, pero la serie no ha visto nuevos lanzamientos desde entonces, lo que lo convierte en una especie de joya oculta en este catálogo. Por eso está entre los 30 mejores. River City Ransom es un clásico juego de acción y beat'em up lanzado en 1989. Desarrollado por Technos Japan, es parte de la franquicia Kunio-kun, conocida por su estilo único y personajes caricaturescos. En este juego, asumimos el papel de Alex O'Ryan, dos estudiantes de secundaria que deben abrirse camino a golpes por las calles de River City para rescatar a la novia de Ryan, muy parecido a Doble Drago, que ha sido secuestrada por una pandilla liderada por Sleek. Lo que distingue a River City Ransom de otros juegos de su época es la combinación de elementos de rol, como la recolección de dinero que los personajes pueden gastar en tiendas para mejorar sus habilidades y recuperar su salud, lo cual lo hace algo adelantado a su tiempo. La jugabilidad es fluida, con peleas dinámicas, movimientos especiales y una amplia variedad de armas que se pueden utilizar, como bates de béisbol, cadenas o incluso neumáticos. Además, tiene un toco humorístico, con enemigos que sueltan frases cómicas cuando son derrotados. Este título ha envejecido bastante bien, y su legado perdura con remakes y secuelas modernas. Es ideal tanto para fans de los beat'em ups clásicos, como para quienes buscan un juego retro con profundidad inesperada. Adventure Island 2 es un juego de plataformas clásico lanzado en 1991 por Hudson Soft. Es la secuela de Adventure Island y sigue las aventuras del protagonista, Master Higgins, en su misión por rescatar a su novia Tina de los malvados secuestradores. El juego destaca por sus coloridos gráficos, la variedad de niveles, como islas tropicales, cuevas, montañas y muchísimos más, y el uso de dinosaurios como compañeros que te ayudan durante tu aventura. Cada uno de estos dinosaurios tienen habilidades únicas, como volar o disparar bolas de fuego, lo que le pone bastante variedad al gameplay. También introduce algunos cambios importantes respecto al primer juego, como un mapa del mundo que te permite elegir el camino a seguir y la capacidad de almacenar power-up y el uso de huevos ocultos para conseguir armas o dinosaurios. Ice Climber es un juego clásico de plataformas lanzado en 1985. Fue uno de los títulos que ayudó a definir los primeros días de esta consola. En Ice Climber tomamos el control de Popo, y si juegan en modo cooperativo, también de Nana. Dos escaladores que deben ascender por 32 montañas heladas. No es nada corto, eh. La premisa del juego es simple pero desafiante. Cada nivel tiene varias plataformas y trampas que deben superarse. Todo mientras evitas enemigos como aves y focas. En la versión original japonesa, las focas fueron cambiadas por abominables muñecos de nieve en la versión internacional. El objetivo principal es llegar a la cima de cada montaña y agarrar la fruta o el objeto especial que aparece al final del nivel. Uno de los aspectos más interesantes de Ice Climber es que su jugabilidad se basa en la precisión de los saltos. A diferencia de otros juegos de plataformas, los controles de saltar en Ice Climber pueden parecer un poco pesados, lo que le da una dificultad bastante añadida y crea una experiencia única de aprendizaje para todos los que lo jugaron. A medida que progresamos, las plataformas se vuelven más repaladizas y los enemigos se vuelven mucho más agresivos, haciendo de cada nivel una verdadera prueba de habilidad. Aunque Ice Climber puede parecer sencillo a primera vista, es un ejemplo perfecto de los desafíos arcade que dominaban los años 80. Fácil de aprender, pero bastante difícil de dominar. Además, el juego tiene un toque de competencia amigable cuando juegas en cooperativo, ya que mientras colaboras para ascender, también puedes sabotear a tu compañero accidentalmente. O intencionalmente. Hoy en día, sigue siendo un título apreciado por muchos fans retro y aparece en compilaciones de juegos de Nintendo, como en el NES Classic Edition o en el servicio del Nintendo Switch Online. Kid Icarus es un clásico juego de plataformas lanzado en 1986. Fue desarrollado por Nintendo y dirigido por Masahiro Sakurai, quien también es conocido por su trabajo en la serie de Super Smash Bros. En Kid Icarus, juegas como Pete, un joven ángel que debe rescatar a la diosa de la luz, Palutena, del malvado control de la diosa de la oscuridad Medusa. Lo interesante del juego es su mezcla única de géneros. Es una combinación de plataformas, aventura y elementos de RPG, con mecánicas híbridas, que aparte de ser un juego de plataformas, también incluye exploración y mejoras de personaje, lo que era relativamente novedoso para la época. Tiene esa estética mitológica que está inspirada en la mitología griega, con enemigos y escenarios que reflejan esta temática como Gorgona, Centauros y el Inframundo. La dificultad del juego es conocido por ser bastante desafiante, especialmente en las primeras etapas donde Pete es bastante débil y bastante vulnerable, y cuenta también con un sistema de ítems. A lo largo del juego puedes adquirir armas y mejoras que incrementan las habilidades de Pete, como su arco o las alas. Kid Icarus no fue tan popular como otros títulos de Nintendo en su lanzamiento, pero con el tiempo ha ganado su estatus de culto, y es por eso que está en este listado. Y así llegamos al final, pero déjame decirte que todavía nos quedan 20 juegos más por ver, que veremos en dos videos más adelante. No olvides que yo soy Alucard, que estás en el Ragnarok, dale like. Chao. Chao. Chao.